Hola a todos, yo soy Dani Duque y bienvenidos a mi canal, bebés, el video que tanto les había prometido, que tanto me pidieron, yo creo que este es de los videos que más me han pedido a través de toda mi historia de YouTube, pero bueno, acá estoy cumpliendo, tarde pero cumplo, bebés, hoy vamos a ver y a conocer mi colección de bolsos, espero que les guste, déjenme decirles antes de empezar que este video no es para chicanear, sino para inspirarlos, a que ustedes trabajen por lo que a ustedes les gusta y les apasiona, este video realmente es para inspirarlos a que trabajen duro, a que tengan disciplina y constancia y luchen por lo que ustedes sueñan y quieren, para mi mi gusto son los bolsos, así que aquí van a ver reflejado el trabajo, la dedicación y la constancia de muchísimos años, así que nada, espero que les guste y disfrutemos del video. Bueno, les vamos a empezar, vamos a empezar con mi colección de bolsos, mi colección de bolsos es bien grande, les voy a mostrar cuáles son mis favoritos, cuáles son bolsos especiales que me han dado o que he comprado en momentos especiales de mi vida, así que empecemos. Mis primeros bolsos costosos como de marca son estos que son los Neverfull de Louis Vuitton, si a ustedes les gustan los bolsos tanto como a mí, la moda tanto como a mí, es un bolso que ustedes tienen que tener, o sea, es un bolso que les cabe todo, nunca, se llama Neverfull, que eso traduce nunca lleno y realmente tú nunca vas a llenar este bolso, entonces, de hecho, este fue el primero y este fue el segundo, los amo con todas las fuerzas de mi corazón, todavía están vivos, están intactos y ya llevan por ahí más de 10 años conmigo, yo creo, sí, yo creo que llevan más de 10 años, esos fueron los primeros. Bueno, yo tendría que decir que Louis Vuitton es una de mis marcas favoritas y, de hecho, tengo la fortuna de que mi mamá es igual de antojada, compradora compulsiva, amante de la moda, del maquillaje igual que yo, y estas son unas herencias que ella me dio, que me dejó, esta es como una riñonera de Louis Vuitton, es hermosa, mi mamá cuida mucho las cosas, entonces, cuando mi mamá le deja a uno una herencia, Dios mío, es como si estuviera nuevo. Y este no lo uso tanto, pero me parece que es como muy noventero, o sea, me parece súper cool, lo voy a usar más, así que madre, gracias por tus regalitos. Bueno, uno de mis bolsos más especiales tendría que ser este de Goyard, es una marca que tiene muy poquitas boutiques en el mundo, que tiene muy pocas tiendas físicas en el mundo, y este lo compré en París, también ha recorrido muchas partes del mundo conmigo, porque es súper, o sea, es súper práctico porque el primero no pesa nada, y le puedo meter muchísimas cosas, entonces, no me va a quedar como tan pesada la mano, entonces, es uno de mis favoritos y de los que he usado mucho, 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 mucho. La mayoría de bolsos míos son negros, porque siento que me salen con todo, siento, no, es un hecho, salen con todo. Este también fue uno de los primeros que yo compré, así con mi propia plata, que ahorré por ellos, es el Givenchy, esa es la referencia antígona, y este es el tamaño más pequeño que hay. Niños, este bolso yo le di palo, o sea, lo estoy dejando descansar, porque todo lo que yo usé de este bolso no tiene nombre. El bolso tiene una cargaderita, yo lo puedo usar diagonal, bueno, es demasiado cómodo, le caben muchísimas cosas, ustedes no saben la cantidad de cosas que le caben a este bolso. Este bolso es el mismo, la misma referencia es del antígona, el más grande, es el más pequeño, de Givenchy, de Givenchy, bueno, como se pronuncia la marca, pero este bolso ha sido una de mis mejores inversiones, porque es perfecto para viajar, le caben muchísimas cosas, tiene cierre, que valore demasiado que el bolso tenga cierre, como para los aeropuertos, para que a uno no se le rieguen las cosas, pueda pasar por los rayos de aquí súper bien, tiene la tirita, entonces también me lo puedo colgar, es hermoso, es perfecto, uno se ve elegante, y como les dije, les cabe, le cabe de todo. Bueno, este Louis Vuitton, no recuerdo bien la referencia, pero se los voy a poner acá en la pantalla, también tiene un momento importante, cuando importante, pero es como sentimental en mi vida, y fue cuando viajé a Dubái con Nati, tampoco hicimos un viaje brutal con la familia de ella, pasamos increíble, compré este bolsito, entonces siempre este bolso me va a recordar de ese viaje. Bueno, continuando como por esa misma forma de los bolsitos, como el Louis Vuitton que acabo de mostrarles, tengo este Valenciaga, es hermoso, fue como el primer bolso Valenciaga que yo tuve, y fue un regalo de 15 años, y una bolsita muy linda y muy especial, que ya no está en mi vida, por eso es en mi vida, pero no de esa forma, pero igual, él me lo regaló, entonces siempre me va a acordar a él. Por aquí tenemos el primer bolso Prat, y ustedes no saben lo que yo, o sea, este bolso es literal de mis favoritos, de entrar en el top 3 de mis bolsos favoritos, lo amo esto en la vida, fue mi primer compra en Parfetch, se me hicieron eternos los días porque yo quería este bolso con todas las fuerzas de mi corazón, yo siempre había querido este bolso, lo tuve en mis manos, ya lo tengo, es de mis favoritos, lo amo, lo cuido mucho porque es blanco, y siento que se puede ensuciar o dañar muy fácil, entonces es un bebé muy coincidido. Bueno, por aquí tengo esta que es una riñonera negra, esta es perfecta para salir, rumbear y siempre verse lindas de Discord, y fue un regalo de la segura, el año pasado me lo regaló de cumpleaños, y lo que yo uso de estos para salir no tiene más, entonces también la fui de mucho porque se me gustó primero. Bueno, este es el primer bolso Gucci que yo compré, siren que les digo que casi todos mis bolsos son negros, bueno, eso lo noté en el camino y después empecé a comprar bolsos de otros colores que no fueran negro, pero este me encanta, es como un clásico, es, no sé, cada que me lo pongo me siento elegante, me siento como algo a la fija, ¿me entienden? Como cuando uno piensa mucho con qué bolso me voy a poner, qué bolso me voy a poner, este siempre te va a salir con absolutamente todo. Niños, más bolsos negros, pero eso de verdad que lo amo. Este fue mi primer YSL, y ustedes no saben que después de este bolso yo me enamoré de esta marca, o sea, casi todos, ya van a ver la cantidad de bolsos que tengo yo de YSL, pero este me encanta, le caben muchísimas cosas, lo puedo usar de varias formas, es cómodo, siempre se va a ver uno bien vestido, es más por el lado casual, no es tan elegante, pero no sé, me encanta este bolso. Bueno, este es uno de mis bolsos que compré más recientes, este también es un YSL, pero gracias a Dios caí en cuenta y lo compré en gris, no tenía un bolso que fuera gris, y este me encanta, este sí es como más elegante, más que el otro, por así decirlo, pero saben que yo también lo uso como con pintas más sport, es como depende de cómo tú lo comienes. Este es uno de mis favoritos, normalmente todos son mis favoritos, ¿cierto que tú eres mi favorito? ¿Quién de todos es mi favorito? Ah, todos me lo han dado en un tiempo ya. Es de una marca que se llama Alexander McQueen, y saben que yo siempre había querido algo de Alexander McQueen, pero siempre estaba como buscando el bolso perfecto de Alexander McQueen para mí, y cuando vi ese, niños, en serio que me enamoré, yo dije, ese tiene que ser mío, y lo compré inmediatamente yo con mis compras locas. No tenía un bolso plateado, me parece pequeñito, es perfecto, o sea, es perfecto, él y yo somos uno solo. Volviendo a la época en la que compraba todo negro, niños, yo me compré este YSL en Madrid, me lo compré cuando viajé con Lu, al, 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 al que nos llevaron de la liga española, y saben que este bolso me representa, es como rockero, es negro, eh, todas las apliques, la cadena es negro mate, entonces cuando yo lo vi, yo dije, él tiene que vivir conmigo, yo convertí con él, tuvimos una plática muy extensa en, en la, en la tienda, y me dijo sí, o sea, yo me traigo aquí para Colombia, yo no pertenezco a España, y se vino conmigo, y ese es parte de mi colección. Lo que yo lo he usado, se ha ido a Japón conmigo, a Europa mejor dicho, haz conocido el mundo entero conmigo, bebé. A continuación les voy a presentar la cosa más linda, que ustedes van a ver el día de hoy, y es este bebé de Jaquemus, eh, es un bolsito que realmente le caben muchas cosas, tú puedes meter acá tu iPad, puedes meter un bebé, de hecho Moscú me cabía acá, y te vas a ver, yo estoy loca, la verdad no cabe mucho, no cabe ni mi labial, pero es demasiado lindo, o sea, es como le da el toque final a un look, eh, lo compré blanco, porque como vieron, no tengo casi nada blanco, lo cuido demasiado, trato de no usarlo tanto, yo estoy loca, lo debería usar más, pero es un bebé muy hermoso, acá sí te pueden caer tus flashes, obviamente, para que siempre estés con tus flashes puestas, eh, nada, es un bebé muy lindo. En un momento de mi vida, yo pensé que no me gustaban los morrales, como bolsos, hasta que llegó a mi vida, ah, no te apuestes, no, no te apuestes, hasta que llegó a mi vida, este morral de Louis Vuitton, eh, desde ahí supe que yo necesitaba comprar morrales, compré este que es un clásico, este es muy cool, porque tú lo puedes poner como bolso, o le puedes acomodar las tiras como morral, también llegó a mi vida, este bolso de Burberry, eh, Burberry es una marca que a mí me gusta mucho, y quería tener algo con el estampado clásico de la marca, este morral de verdad que ha viajado también mucho conmigo, el material es como de intermedable, entonces como que es duradero, como que no es de cuero, siento que no lo tengo que cuidar tanto como los otros bolsos, y es perfecto, sale con absolutamente, y sale con absolutamente todo, el último morral que ha llegado a mi vida, es este de Off-White, que la verdad no tenía nada de la marca, lo vi y me encantó, un bolso negro, porque obviamente si yo amo negro en mis bolsos, y no tenía un morral negro, no estaba haciendo nada en la vida, entonces este llegó literal, así menos de un mes a mi cata, eh, lo compré en Parfetch, lo amo, y está listo para conquistar el mundo conmigo, vean, mi bolso soñado en la vida, o sea, no he soñado, todos lo usamos por igual, de ellos saben, no pueden tener competencia el uno con el otro, pero el próximo bolso, como en mi mente, como mi meta, es comprar un Hermes, la marca Hermes es bien costosa, entonces hay que trabajar bastante, Daniela, tienes que trabajar mucho para comprarme, y poderme ahorrar ese bolso, pero miren que yo vi este de Balmain, que es una marca muy cool, que no tenía ningún bolso de esa marca, y como que en mi mente, ahí mismo se me vino un Hermes, y yo dije, ese bolso tiene que ser mío, es perfecto para viajar, ya he viajado con él, le caen demasiadas cosas, de hecho no es tan pesado, entonces, pero sí hay que cuidarlo bastante, porque esta telita es bien delicada, entonces bebé, prometo quererte, amarte y respetarte. Bueno, este bolso de Carolina Herrera, la verdad no lo uso mucho, es decir, les digo que yo no me lo he puesto más de cinco veces, o sea, si me lo he puesto más de cinco veces, les estoy exagerando, pero, pues, es el único bolso como café que tengo, es el único de Carolina Herrera que tengo, lo valoro, lo quiero, lo guardo, pero, él sabe que no lo saco mucho a pasear, igual tiene un lugar importante en mi corazón, este lo compré yo acá en Colombia, bueno, vamos a continuar, con este guay, es el que lo vi, y también me encantó, este también lo compré por Farfetch, es como un bolso para el día a día, un bolso para el día a día, me sale con todo, una linda, en busca de bolsos que no fueran color negro, encontré este que es de Balenciaga, y es como la versión, creo que es la mediana, si no estoy mal, y no creí que lo podré usar tanto, como en realidad yo uso este bolso, lo que lo he usado no tiene nombre, le cabe todo, me gusta porque tiene cierre, la tira es súper, súper cómoda, entonces, si ustedes están como en la búsqueda de un bolso, de color, déjenme decirles que yo le voy a tener un bolso rojo, uno de mis bolsos favoritos, y de la adquisición más orgullosa que yo tengo, es este, es el link, es un bolso gris, lo compré también en ese viaje a España, que hice con Lu, con la liga española de fútbol, me lo compré, me sentí súper orgullosa cuando lo pagué, cuando lo compré, es hermoso, es un clásico, si ustedes saben y entienden de moda, van a entender lo que este bolso significa, así que lo cuido bastante, y les cabe de todo, para viajarles lo máximo. Bueno, si dejé el bolso más especial para mí, para el final, ¿están listos? ¡Aplausos! ¡Besos! El bolso Chanel, el boy bag, es de verdad, el bolso que yo más me soñaba en la vida, o sea, cuando uno hace como, ese mapa de sueños de todas las cosas que uno quiere, que desde esa, yo siempre ponía la foto de un bolso Chanel, de hecho, este bolso Chanel, yo lo quería en este color, con este color de los accesorios del bolso, para mí es un logro gigante, lo amo, lo cuido, lo que significa para mí, este bolso es mucho más que una marca Chanel, un bolso costoso, no, es como la realización de que todo lo que tú puedes soñar, lo puedes conseguir, que no es sino trabajar por eso que tú quieres, desde un bolso, un carro, un apartamento, un viaje, o sea, absolutamente todo lo que tú te propones en la vida, eres capaz de lograrlo, y para mí, este bolso representa eso, lo compré yo, con mis ahorros, con mis platicas, la verdad, la mayoría de bolsos los he comprado, yo soy una loca complicada, pues ya vieron con los bolsos, ahorro, trabajo muchísimo, no tengo hijos, esa es mi forma de pensar, yo digo, yo trabajo mucho, no tengo hijos, no tengo a quien mantener, pues me da gusto a mí misma, entonces mi gusto, para muchos son los zapatos, las gafas, los carros, para mí son los bolsos, entonces yo poder tener este bolso en mis manos, es como un sueño chorreo, me amo, no me digas a nadie, pero es mi favorito, bueno, esa ha sido toda mi colección de bolsos, espero seguirla creciendo, como les dije, tengo muchos bolsos en la mira, que quiero seguir comprando, para mí, como les voy a decir, repito, los bolsos son como la realización, de mi trabajo duro, de mi esfuerzo, y de mi dedicación, son mi gusto, son mi gusto culposo, si podría decirlo, espero que les haya gustado, si quieren saber, en la cajita, en los comentarios, cuál es su bolso favorito, de todos los que yo tengo, déjenmelo saber, los quiero, los amo y los adoro, y nos vemos en otro video, para el que yo tengo, Gracias.